Buenas tardes familia, pues nada, venimos a haceros que vamos andando hoy, mirad como recibo esta tarde, andando, pues nada, quiero daros las gracias por los 400 largos suscriptores que llevamos ya, pues nada, quería daros las gracias porque todavía no lo había hecho, y nada, muchas gracias familia por ir suscribiéndose, y nada, hoy venimos andando, mirad, ahí está niños, saludos, saludos, ahí va Gabriel y Yago, a Axel, mirad, ahí va en el carro, y nada, mirad, ahí delante va Gaby también, pero va con mi madre, que la hemos sacado la sillita de ruedas para que dé un paseíto, y va una tía mía, perdonadme, pero bueno, ellos no, ni mi madre, ni mi tía, ellos no quieren salir, Gaby sí, pero es que si salgo a Gaby, que es el que lleva a mi madre, pues yo sé que me vais a entender, y nada, pues eso es lo que quería daros, muchísimas gracias familia, gracias de corazón, por estar ahí siempre con nosotros, por apoyarnos, yo sé que nos seguís compartiendo, y nada, que vamos a seguir andandito, mirad como me notáis la voz, pero es de ir andando, esperad, a ver si os puedo enseñar a Gaby, Cari, da la gracia a la familia, que es que yo le he dicho que tú llevas a mi madre, pero bueno. Bueno, quería daros las gracias a todos y a todas, por estar ahí, y por apoyarnos, y que muchas gracias por los 400, y seguimos para arriba, un beso a todos. Pues ya está, ya habéis visto a Gaby, familia, ya habéis visto a Gaby, pues nada, que muchísimas gracias, y ahora nos vemos.